El 23 de diciembre, se reveló una nueva foto del miembro de BTS Jin de su base militar en las comunidades en línea. En lo que parece ser una especie de foto de identificación, se puede ver a Jin mostrando una sonrisa amable para la cámara, haciendo que los fanáticos se desmayen con sus imágenes conmovedoras. Mientras tanto, Jin se alistó previamente como soldado en servicio activo el 13 de diciembre a través del nuevo centro de entrenamiento de reclutas ubicado en Yeoncheon, provincia de Gyeonggi, adjunto a la 5ª División de Infantería del Ejército de la República de Corea. Las cartas de fans para el miembro de BTS se pueden enviar a través de la comunidad en línea del Ejército R.O.K., de CAMP, hasta el 17 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!